Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en Marvel Batalla de Superhéroes Y bueno, como pueden ver, para que lo cerre, maldita sea Modoc ya está a 5, rango 5 más bien, 50 de 50 Subió bastante chicos, a pesar de que solo está duplicado por 2, ¿ok? Solo está duplicado por malditas veces 2, medio que lo extraño está por 70 Me cabrea, pero a la vez me alegro chicos, porque Modoc es un personaje que sirve para muchas cosas Simplemente lo vimos en el video anterior, que con ese me pasé la mayoría de las peleas, ¿ok? Ok, un saludito a Sentunga, un miembro de mi alianza que me pidió este video Ok, vamos a empezar diciendo lo de las maestrías, que son ventajas que te da conforme a tu nivel Por ejemplo, los niveles 60 que ya tienen prácticamente estas maestrías Ok, algo principal chicos En estas competencias, les recomiendo desbloquear parada Que ya saben muy bien que esa maestría yo la ocupo mucho Simplemente la vimos también en el video anterior Que yo hacía parada, hacía el golpe fuerte con Modoc y así, ¿ok? Yo les recomiendo que solamente gasten una vez También una vez aquí en flexibilidad Al menos que les sobren puntos, claro está Ahí sí podrían poner los 5 Sin embargo, esta de aquí se llama Destreza, que es la de esquivar Les recomiendo que hagan la estrés porque les aumenta el daño crítico Ok, acá también El atontar Aquí también aumenta la duración del aturdimiento chicos Por lo tanto yo también subí hasta el punto de 3 Aquí el petrificar Hace que también reduzca la vida Y el acopio de poder del oponente en un 30% Cada uno es 10% chicos Por eso también subí a los 3 puntos, ¿ok? Aquí, tranquilizar Ok, lo estoy leyendo porque también no me acuerdo chicos Estas maestrías Cabe decir que lo tengo Las tengo puestas desde que empezaron esas maestrías Cuando yo era un pequeñín Un kraken Nunca se me va a olvidar mi primera alianza Donde yo me desarrollé Que yo era la mascota por cierto Sí Era un chico de 20 mil de potencia En una alianza de un millón O dos millones Con gente De 100 mil para arriba Ok Ahí si no No les voy a decir nada más Pero bueno Ok Ok Aquí También es un 10% cada vez que la activas Y hace que no activen algunas destrezas chicos 30% De De que no activen esas destrezas Ok Esa también es muy útil chicos Yo les recomiendo que estas las tengan así La experiencia no sirve para nada chicos La verdad les dan prácticamente lo mismo Si quieren ver Aquí son 10 puntos O sea son 10 más de experiencia por nivel También son 10 obviamente El del oro El del oro dicen que pues vale un poquito la pena Pero pues realmente solamente te da 3 de oro Por cada vez que peleas más Y eso si lo subes a nivel 3 Pero cuesta bastante Ok Ok aquí también Dispersión mística Ok Esto lo acabo de subir chicos Porque lo acabo de ver Hace poco Los personajes Los personajes místicos ganan un 2% de poder cada vez que una mejora se anula O su duración expira en el oponente Por ejemplo aquí Doctor extraño Me sirve bastante Ok ¿Por qué? Porque Este gana poder cada vez que anula un super ataque Y también cada vez que se acaba Ok También a ver Aquí vamos ahora si A las maestrías de defensa Antes que nada Esta parte de aquí chicos Uy miren También se vienen maestrías nuevas en un tiempo chicos Así que hay que ver que tal Esta de aquí es para Para gesta Ok Para ¿Cómo decirlo? Para Gesta Y misiones normales También Este me han dicho que sirve para Este La guerra Ver los oponentes que te tocan Pero pues tienes que subir Si no me equivoco Cada uno de estos puntos chicos Que la verdad Lo noto muy difícil Y es un desperdicio de puntos realmente Ok Ok Vamos al punto de defensa chicos Como ven Lo que tengo subido aquí Ni siquiera tengo esto de resistencia energética Me trabo Energética ¿Por qué? Porque los personajes que hacen algo de daño energético Generalmente se puede esquivar Como es Iron Man Ultron Doctor Strange ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede ser? Modo con el ataque 1 Yellow Jacket con el ataque 1 El 2 El 3 obviamente no se puede esquivar Pero bueno también hay ¿no? Ok Lo siguiente que yo hice fue subir Bálsamo Que me recupera 4 de vida por segundo Durante 60 segundos Obviamente esto no va a afectar Lo que es Ultron Lo que es Sentinela Lo que es este Visión ¿ok? También generalmente lo que yo iba a hacer era comprar Hipercuración Sin embargo pues ya saben que uno gasta runas y así ¿no? No he podido comprarlas Sin embargo es una maestría que es muy necesaria chicos Y también está Voluntad Que esto ya saben que cuesta bastante pero te curas demasiado chicos Si tú tienes las runas yo te recomiendo que compres estas tres maestrías así de seguidito Y después vayas con lo demás ¿ok? Yo digo que primero vayan por las competencias después la defensa y después el ataque porque Una las competencias son bastante importantes y son de las mejores maestrías que hay en el juego ¿ok? Después están las defensas que la verdad te cura bastante vida si tienes un... Podríamos decir que si eres manco Porque no, no voy a decir Este si, si Bueno si también si tienes algún fallo y te dan un golpe pues te empiezas a curar ¿ok? Ok, después de aquí nos fuimos a bloqueo maestro Esto hace que tus luchadores este no... Cuando golpean tengan bloqueo cero Más bien esto ya lo redujeron chicos Esto me acuerdo que en su momento si te daba un poco de bloqueo cero Sin embargo ahora solamente este te cubre esos 800 de daño o algo así ¿ok? Después está aquí lo de bloqueo impecable Tus luchadores tienen un 1% de probabilidad de realizar un bloqueo impecable Esto si es para un bloqueo cero ¿ok? Después sigue algo de dureza legendaria Esto si tú te equivocas y te dan un golpe fuerte Te puede salir como... Reforzado si te sale algo así Con un letrerito chiquito azul Lo han visto otras veces en mis videos Cuando yo me equivoco y me llegan a dar el golpe fuerte Y yo estoy cubierto Pues obviamente no me lo dan ¿vale? Si me dan como que un poquito de daño O demás de cuando estás cubierto Pero... Pero es menor al daño que si te hacen ¿ok? Ok De aquí pasamos al ataque Ok, antes antes está esto de aquí de... Motaz y todo eso Estas maestrías chicos Sin duda son bastantes buenas Pero también cuestan lo suyo chicos Entonces tienen que ver primero Porque lo principal que tienen que hacer es bálsamo Hipercuración y voluntad ¿ok? Aquí hay resistencia física Pero pues la verdad Pues... No les voy a decir mucho Realmente si ustedes pueden No tener muchos fallos a la hora de pelear Pues no necesitan realmente estas dos maestrías ¿vale? Ya después de eso De voluntad De esta tiranía Que reduce el daño del oponente En un 2% por cada efecto de desventaja Sufrida hasta un máximo de 36% Se puede reducir ¿vale? Acá arriba Esta... Hemostasis Está un poquito raro el nombre ¿no? Pero esto es para las... Las hemorragias Si no me equivoco Tus luchadores reducen un 10% menos de daño De cualquier efecto de hemorragia que sufran Esto ya saben que se va subiendo Mientras van subiendo los niveles Que por ejemplo aquí está el rango máximo Que es hasta 30 ¿vale? 30% Que la verdad Si está buena Porque hay puntos donde Un personaje te hace hemorragia Y te baja la mitad de vida Con solo una hemorragia ¿no? Y con esta maestría Te bajaría un cuarto Un poquito más Ahí dependiendo ¿vale? Aquí Sutura Reduce la duración del efecto de hemorragia En un 10% Y obviamente aquí Aquí se sube 5% Cada vez que la mejoras Al principio es 10% Después 5% y 5% Esta también es buena Esta también es buena chicos Pero dependiendo Contra quienes ¿vale? Uy perdón Acabo de bastecer Chicos Perdón Ok Tirania Bueno esta ya la dije Esta ya la dije Esta resonancia Los ataques de contacto y físico Tienen un 16% de probabilidad De debilitar al oponente Lo que reduce su daño En un 7% Durante 7 segundos Esto ya saben Igual va subiendo Lo único que sube En si es Lo que reduce el daño La duración ¿no? Pero realmente Realmente chicos Lo que aquí importa Es Voluntad Hipercuración Y bálsamo ¿vale? Que son para curarte Curarte y Y bastante Después está Lo de ataque Como pueden ver Esta de aquí Dice que nos da Un 1% O algo así De De aumento De daño Puedes subirlo hasta 9 Pero No vale mucho la pena Porque es Relativamente poco Lo que da Igual aquí Ah mira Este es el de 1% Y aquí está 6 cada vez que lo subas O algo así ¿vale? No sube 3 Después está Aquí perforación Los golpes críticos De tus luchadores Ignoran un 15% Más de la armadura Esto que quiere decir Que cada golpe Va A reducir Pues lo que dice ¿no? Claramente O sea va a ignorar Prácticamente la armadura Y vas a hacer más daño Después está Precisión menor Crueldad menor Estas maestrías Obviamente Las vas a tener que Desarrollar O más bien Poner Porque necesitas Crueldad Que esta ya es la La crueldad buena ¿ok? Aumenta la fuerza De daño crítico De todos los luchadores En un 470 Puntos Iba a decir por ciento Pero no Son puntos Que esto es Bastante daño Y además Después está La precisión mayor Bueno yo le digo así Porque pues ya está Aquí la La presión menor Y ya saben ¿no? Aumenta la fuerza crítica De todos los luchadores En un 85 puntos Obviamente Si lo subes hasta el 5 Igual Queda hasta en 425 Que la verdad Es bastante daño Chicos Muy muy Mucho daño La verdad Después está aquí Lo de Lo de furia Aumenta la duración De furia Perdón chicos Estoy haciendo este video En cuanto Mi compañero de alianza Me puso En el canal Que quería ver Si le puedo ayudar Con las maestrías Y espero que la verdad Le ayude bastante Este video Ok aquí Furia mejorada Aumenta la efectividad De furia en un 8% Que quiere decir Que por ejemplo Thor Thor Tiene furia Cada vez que Aturde Se le mejora Bastante chicos Hace mucho más daño Mucho mucho más daño Obviamente Si tienes personajes Que tengan furia Pues El daño Es brutal ¿Vale? Después está aquí El frágil Pero letal Es una maestría Que yo subí Hace poco Porque pues Me dio la gana La verdad No les voy a decir que no Porque pues Yo prefiero el daño Porque Yo no soy mucho De durar mucho En las peleas ¿Vale? Y aquí es Aumenta El daño De todos tus luchadores En un 2.4% Pero reduce su vida Máxima En un 2.4% Lo que quiere decir Que Vas a ser más letal Pero también Vas a ser más frágil Cada golpe Te va a quitar más ¿Vale? Después está aquí Desesperación Las desventajas Que se aplican A los oponentes Reducen sus efectos De curación Y de regeneración En un 5% Que la verdad Esto es muy bueno Para cuando Estás peleando Contra ¿Qué será? Bueno Un Deadpool Normal O un Wolverine ¿Vale? Pongamos eso De De ejemplos Les Haces que Reduzca Lo que se cura Después está Autolesión Ventajosa Esto Esto chicos No se los recomiendo Al menos Que ustedes ya sean Bastante poderosos Esto lo que hace Es que Te aumentas El daño Cada super ataque Pero te bajas Un 5% De vida Y esto va aumentando ¿No? Claramente Por nivel Después está Elixir Tóxico Que para Personajes Inmunes Pues no pasa nada Inmunes Obviamente A envenenamiento No pasa nada Aumentas Tu Tu daño En un 10% Esto va subiendo 10% Cada vez Pero El envenenamiento Te quita 6 de Bueno 0.6% De vida Por segundo Y esto Se queda Al efecto Entonces Tienes que Tener mucho Cuidado Y terminar Tus batallas Muy rápido ¿Vale? Eso aquí Doble filo También aumenta El daño De tus Luchadores Pero Te baja 10% De vida Por hemorragia Durante 8 segundos Y la verdad 8% 10% De vida Es bastante Si tú tienes Un personaje Bastante alto Y te queda En un cuarto De vida ¿Vale? Más Si es un tanque Y esto va subiendo Cada vez Por ejemplo Aquí pierdes 20% De vida Cuando está En su forma Máxima En 16 segundos Aquí Abajo Las hemorragias Que se infligen En los luchadores Son de 0.5% 0.0 segundos Que lengua Tan vensa Tengo hoy 0.5 segundos Más Si tienes Más Puntos de vida Que su objetivo Su hemorragia Causará Un daño Instantáneo Adicional Del 0.2% De subida Máxima Esto va subiendo Obviamente Sin embargo Estas maestrías Ya son bastante Caras Chicos Y lo único Que yo le veo Aquí Es Enteresa Enteresa Algo así Cuanto oponente De tus luchadores Tienen un 17% De probabilidad De almacenar Más 150 puntos De fuerza De daño Crítico Ok Esto es yo Lo que le veo Esto es bastante Bueno Masista Al máximo Lo veo Muy Muy Que Pero muy Bueno Porque si vas Contra un Spiderman Y te elude Pues tú tienes Pues esa probabilidad De darle Más daño También si te elude Por maestría Como lo que Acabamos de ver Que se está Destresa Chin Me acabo de meter Mi perfil En vez de darle Ataque Pues te da Más daño ¿Vale? Aquí Asesino Contra oponentes Con menor Del 18% De vida De tus luchadores Ganas un 20% De daño Y reduces La precisión De habilidades Defensivas Del oponente En un 12% Esto va Aumentando Igual Si el oponente Empieza La lucha Por debajo Del 18% De vida Tus luchadores También ganan Un 30% De precisión De habilidades Ofensivas Esta también La veo Bastante buena ¿Por qué? Porque si tienes Un personaje Más alto Pues ya empiezas Con otra Ventaja Además ¿Vale? Es un 30% Prácticamente De daño Y aparte Puedes Tener Para Sacar habilidades Más ¿Ok? Cada vez Más Y más Mientras sean Para ti Como lo que es Robustez Lo que es Acopio de poder Y cosas así ¿Vale? Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Realmente Ustedes pueden ver Aquí mis maestrías Como las tengo yo Acomodadas Pero Realmente Tengo puntos Gastados En lugares Que no Por ejemplo Un punto aquí Y por ejemplo Dos puntos aquí ¿Por qué? Porque eso de ahí Uy Me equivoqué Eso de ahí Van Para Precisión Si tú tienes Esa de ahí De precisión Enfócate en estas dos Aquí en ataque En esta Y en esta Y en esta Todo lo demás Podría ir en uno Aquí igual Esto es aquí 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 Y aquí Todo lo demás Realmente puede ir En uno No me acuerdo Si se puse esta Ok En esas de ahí Las demás Todo puede ir en uno Chicos La verdad Aquí Aquí esto si es importante Tenerlo Yo digo que así Porque cada vez Te va aumentando Tus destrezas ¿Vale? Te va aumentando La duración Y cosas así Así que bueno chicos Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y chico Espero que te haya Ayudado Este consejo Estos consejos Más bien De como Son Las maestrías Yo te recomiendo Más o menos Como yo las tengo Si no me equivoco Estás aquí Bien Vamos a ver Tu perfil Una Wolverine X-23 De 5 estrellas Está bastante bien Morningstar Mephisto Y Psico O algo así No me acuerdo muy bien Su nombre Ya saben que soy pésimo Para los nombres ¿Vale? Está Está bastante bien Tu perfil Y más que nada Porque llega A los 5000 puntos Tu Wolverine Me gusta bastante Y lo tienes A rango A rango 3 O sea Yo Yo Ni a Yo no tengo Realmente Rangos 3 Como puedes ver Así que Felicidades La verdad Está bastante bien Tu perfil Y nada Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Junto a todos los demás Que van a ver este video Y adiós Y adiós Y adiós